Valledupar y La Paz están de luto por la muerte de Miguel López, quinto rey vallenato que falleció por quebrantos de salud en una clínica de la capital del Cesar. Yo estaba con él porque yo acostumbraba, pues, le tenía una enfermera que lo atendiera y él se la pasaba, era conmigo porque yo cancelé todos mis compromisos para estar al lado de él porque él me llamaba mucho. La confianza de Miguel López era Alvarito López. Miguel López duró los últimos años, los últimos días, perdón, aquí en su casa, en La Paz Cesar. Aquí fue su, por decirlo así, su detrimento de salud. Lo acompañamos, lo rodeamos de mucho cariño, sus hijos, sus nietos, sus amigos. El día de ayer, pues, su corazón no dio más. Lo llevamos al Instituto Cardiovascular en horas de la noche y pasadas las 12 de la noche ya falleció. Sus últimas palabras de los días estos que transcurrieron en su agonía, decía que su legado no se perdiera, que su música, que lo recordaran, que le quedaba el amor de sus hijos. Así, con esas palabras lo recuerdo. Le aprendí todo a mi papá, le aprendí, pues, cómo coger un acordeón, cómo dirigírselo a un público, sin perder la esencia, sin perder la humildad, el trato con las demás personas, porque, mira, pasaron tantos años mi papá como artista, y nunca se oyó en un medio que mi papá peleó con alguien, que ofendió a alguien. No es ser un tipo muy correcto en sus cosas. Un tipo dedicado a su familia, un tipo dedicado a su gente y a su acordeón. ¿Esa dinastía, Álvaro, queda en tus manos, la dinastía que te deja tu padre Miguel López? Bueno, pedirle a Dios salud para seguir difundiendo nuestra música vallenata y engrandecer muchas cosas. Que la dinastía de los López siga por muchos años y que no se apague nunca. Mi papá decía que para tocar el acordeón, interpretarlo, había que tener corazón, no interpretarlo por hacerlo, por plata, ni mucho menos, sino sentir la música. Porque cuando uno siente la música, uno la interpreta con amor, engrandece a uno y engrandece a nuestro folclor. Porque se ve que hay fortaleza para seguir con nuestra música vallenata y tócalas de corazón, que es lo importante en eso. El reto es pedirle a Dios salud para seguir difundiendo nuestra música vallenata, los semilleros que vienen ahí, y ahí yo tengo un hijo que toca acordeón, y seguir, porque esto nos los dio, dio este don de tocar el acordeón, de ser músico, porque son muchos músicos, pero no llegan. Álvaro, se va un grande del acordeón, ¿cómo va a ser despedido? Un grande del acordeón, un gran papá, un gran amigo, un campesino de nuestra música, que fue Miguel López. Lo recordamos con su música. Su cuerpo será velado este miércoles en Cámara Ardiente desde las 9 de la mañana, aquí, en la plaza principal de su natal municipio, La Paz, Cesar. Posteriormente, con una misa a las 3 de la tarde, y un homenaje por exponentes de la música vallenata, se le dará el último adiós. Mañana, en la plaza del municipio de La Paz, la alcaldía con la gobernación del Cesar, y la familia vamos a tenerlo allí para que todos los seguidores de su música, los amigos del folclor de esta dinastía, nos acompañen en la plaza Jorge Oñate, en la tarima Jorge Oñate de este municipio. Vamos a tenerlo hasta la 1 de la tarde, y a las 3 de la tarde se realiza una misa campal, donde vamos a despedir al grande y al maestro Miguel Antonio López Gutiérrez. Vamos a estar acompañándolos ahí, habrá unos actos especiales, protocolarios, lógicamente, invitados especiales que quieren rendirle homenaje, con canto, con música, al maestro Miguel López, y lógicamente, ustedes saben que la gobernación del Cesar está construyendo el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, y bueno, nuestro gobernador ahí tiene un sitio importante para Miguel López, donde va a tener toda su memoria, todas sus canciones, todas esas vivencias que tuvo el maestro Miguel López con su dinastía, la dinastía que para nosotros y para mí es la más importante y la más completa que ha tenido el vallenato, no solamente del Cesar, sino a nivel de Colombia. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania, para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil, compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales, registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción, el juego es entretenimiento, juega con moderación, revida la venta a menores de edad, autoriza con juegos. ¡Y vívelo en grande!